Conoce qué es una nómina, la forma de interpretarla, así como cuáles son sus partes más importantes. Y lo primero que vamos a saber es qué es y qué contiene. Por lo general, los trabajadores solo se interesan por el ingreso de la nómina en su cuenta del banco, olvidándose de la importancia que tiene el propio documento, porque la nómina contiene mucha información relevante para el trabajador. Se trata de una determinada cantidad de dinero que recibe regularmente una persona por un trabajo realizado. Incluye conceptos básicos como salarios, bonificaciones y deducciones. Además de esta información básica para el trabajador, contiene los datos de la empresa, el tipo de trabajo realizado, el periodo trabajado e incluso las cantidades económicas relacionadas con diversos conceptos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta todos estos aspectos. Y en segundo lugar, vas a conocer todos sus apartados con detalle. A grandes rasgos, las partes de una nómina son las siguientes. En la parte superior, está el encabezado, que son los datos de la empresa y el trabajador. Le sigue el periodo de liquidación, que es el periodo por el que ha cobrado. En tercer lugar, los de bengos, un desglose de conceptos por los que se ha cobrado. A continuación, las deducciones y retenciones, las cantidades que debe pagar la empresa hacienda y a la seguridad social por el trabajador. El líquido a percibir, el dinero que recibe el trabajador, la firma de ambas partes y ya por último, pero esto solo en algunas nóminas, las bases de cotización. Unos elementos que sirven para calcular las futuras prestaciones a las que puede tener derecho el trabajador. Vamos a explicar una a una a continuación con más detalle. Una nómina es el equivalente a una factura y, por tanto, debe incluir unos puntos mínimos que han de aparecer relacionados con el tipo de trabajo o las cantidades económicas, tratándose de los datos de la empresa y del trabajador. En los primeros, hay que incluir el nombre legal de la empresa, no el comercial, el domicilio social, el código de identificación fiscal o CIF, el código de cotización a la seguridad social y el centro de trabajo. Por su parte, en los del trabajador es necesario incluir el nombre y apellidos completos, el número de afilación a la seguridad social, la categoría o grupo profesional, la fecha de antigüedad en la empresa y el código del tipo de contrato. Vamos a detenernos en estos dos últimos aspectos. Por lo que respecta a la fecha de antigüedad, muchas veces, si un trabajador lleva mucho tiempo en la empresa, ha ido subiendo de categoría, por lo que en el contrato aparece solamente la inicial. Pero en las nóminas, la empresa reconoce el nuevo puesto y es una manera que tiene de demostrar el que realmente ocupa. En algunos modelos de nómina se distingue entre la antigüedad y la fecha de ingreso en la empresa, que puede ser posterior a la antigüedad, si ha habido subrogaciones o que se reconozca la que ya tenía en otra empresa. Pero a efectos salariales, lo importante es la antigüedad. Y el segundo aspecto se refiere al tipo de contrato que han pactado tanto la empresa como el trabajador, pudiendo ser indefinido, por obra o servicio, temporal a tiempo completo o parcial, etc. A continuación le sigue el periodo al que se refiere la nómina. Este debe de indicar a qué mes se corresponde y a qué días dentro del mes, por ejemplo, del 1 al 31 de marzo del 2020. Además, tiene que venir explícito el total de días al que se refiere esa nómina y esto puede expresarlo de tres formas distintas. Todos los meses de 30 días, independientemente de si tienen 31, 30 o 28, el número de días naturales de ese mes que se ha trabajado, 28, 30, 31, dependiendo del mes, lógicamente, y el número de días laborables que efectivamente se ha trabajado ese mes, normalmente suelen ser 22. El ponerlo de una u otra forma dependerá de cómo contabilice la empresa y de lo que se establezca en el convenio colectivo al que está inscrito dicha empresa. Los debengos hacen referencia a los ingresos que recibe el empleado, pudiendo ser salariales y no salariales. Los primeros son las cantidades a entregar al trabajador como retribución de su trabajo y los tipos son los siguientes. El salario base, que es el salario mínimo que marca el convenio colectivo al que pertenece el trabajador. Los complementos salariales, esta retribución se fija en función de circunstancias de cada trabajador, responsabilidades, conocimientos, idiomas, trabajo desempeñado, resultados en el beneficio, etc. Horas extraordinarias, son aquellas horas desempeñadas por encima del horario laboral, tanto si son voluntarias como forzosas. Son voluntarias siempre y cuando no aparezca por convenio o si se tratará de fuerza mayor como un incendio, debiendo de rehacer los trabajadores de la planta. Gratificaciones extraordinarias. En España hay dos pagas extras obligatorias, la de Navidad y otra que dependerá de nuestro convenio. Las 12 pagas mensuales más las dos pagas extra hacen las 14 pagas, que por lo general se suelen cobrar en 14 ingresos, pero también pueden estar prorrateadas en 12 pagas, una cada mes. El salario en especie, la remuneración que el trabajador recibe en bienes o servicios y que forma parte de su salario, es optativo estando el trabajador no obligado a recibir esta prestación por su trabajo a menos que aparezca reflejado en su convenio, como los gastos del kilometraje, los complementos salariales o pluses y por último las vacaciones. Por su parte, los no salariales son aquellos bienes y servicios que el trabajador recibe de la empresa, pero que no tributan como salario, como por ejemplo los tickets de restaurante, y que nunca pueden superar el 30% de las percepciones salariales. Estos a su vez se dividen en indemnizaciones o suplidos, los gastos que el trabajador ha tenido que adelantar para la realización de un trabajo como el transporte, las dietas o el material, las prestaciones e indemnizaciones de la seguridad social, unas prestaciones por traslado, suspensiones o despidos, así como gastos pagados por la empresa por la incapacidad o el desempleo temporal, las indemnizaciones por traslado, suspensiones o despidos, unas cuantías exentas de cotizar a la seguridad social y de retenciones para el IRPF, y las últimas de este concepto son las prestaciones no salariales, que es todo aquello destinado a compensar o indemnizar al trabajador por gastos o necesidades que tiene del trabajo. Las deducciones y retenciones son aquellas cantidades que el Estado le quita al trabajador, y aquí encontramos dos partidas, las deducciones a la seguridad social y las retenciones del IRPF. En el primero están las siguientes partidas, las contingencias comunes, calculadas como el 4,7% de los despengos salariales menos las horas extraordinarias que computarán aparte, el desempleo, una cantidad diferente para los trabajadores con contrato general, el 1,55, con contrato de educación determinada a tiempo completo o a tiempo parcial, el 1,60, la formación profesional que asciende al 0,1, las horas extraordinarias por fuerza mayor, el 2% y las de fuerza menor, el 4,7%. Y en retención del IRPF hay que decir que este es un pago a cuenta que se adelanta respecto de la declaración de la renta del año siguiente. La empresa adelanta el pago de este porcentaje en nombre del trabajador, porque se lo ha retenido de la nómina y lo ingresa a Hacienda. Y el porcentaje dependerá del tipo de contrato que tenga el trabajador, de su nivel de ingresos, de los tramos impositivos vigentes, de si tiene hijos o no. En resumen, que no hay que confundir las deducciones de la nómina con las deducciones de la declaración de la renta. La palabra deducción significa resta, pero en cada documento será una resta distinta. La declaración de la renta es un documento posterior al cobro de las nóminas mediante el cual se ajustan valores como el IRPF. El líquido a percibir son los ingresos reales del trabajador y la suma de todas las percepciones salariales y no salariales da como resultado el salario bruto. A este se le debe restar el total de las deducciones y retenciones, quedando al final el salario neto que es lo que el trabajador ve ingresado en su banco. Muchos piensan que su nómina tan solo está compuesta por el salario neto, que es lo que ven realmente ingresado. Pero esto no es realmente así, porque el salario real es el bruto, ya que esas deducciones son parte del salario y gracias a esas cotizaciones tiene derecho a recibir las prestaciones de la seguridad social o por desempleo, por poner dos ejemplos. Es muy recomendable negociar el salario en bruto y no en neto, además de saber qué porcentaje de IRPF le va a tocar pagar al trabajador para que éste no se lleve una sorpresa en la declaración de la renta. Cuando se negocia en neto, hay que saber qué porcentaje se va a aplicar, porque en muchos casos las empresas aplican uno muy bajo, con lo que, además de tener que pagar más en la declaración de la renta, las bases de cotización serán menores. El contrato se ha de firmar por ambas partes. En la parte inferior de la nómina ha de aparecer un bloque en el que la empresa, el pagador, incluya la firma y o el sello que vendrá acompañado por la fecha de entrega de la nómina y un espacio para el llamado recibí, donde el trabajador ha de firmar y poner la fecha en la que lo ha recibido en caso de que la empresa se quede con una copia. De manera opcional puede aparecer también el número de cuenta en el que se hará el ingreso. Y ya finalmente, en muchas nóminas en la parte inferior está el desglose de las bases de cotización, una a una. Se trata de una hucha para el trabajador de cara a un futuro, dividiéndose en contingencias comunes y contingencias profesionales. Actualmente, para el cálculo de estas bases de cotización se tienen en cuenta todos los conceptos de las percepciones que se reciben, incluyendo los conceptos de la nómina más la parte proporcional de las horas extraordinarias. Además, viene indicado la base que se tiene en cuenta a efectos de las retenciones del IRPF y son de vital importancia porque valen para calcular las futuras prestaciones como desempleo, jubilación, despido o invalidez. Es decir, que mientras más se cotice, más dinero se percibirá al dejar de trabajar por estos motivos. Concretamente, las contingencias comunes se calculan como el 4,7% de la retribución total y cubren las contingencias derivadas de accidente no laboral, enfermedad común y maternidad. Por su parte, las profesionales son el FOGASA, el Fondo de Garantía Salarial, un organismo perteneciente al Ministerio de Trabajo que se encarga de pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones pendientes de abonar cuando la empresa se ha declarado insolvente o en concurso de acreedores, sirviendo de base de cálculo para enfermedad profesional y accidente de trabajo. Y ya para finalizar, vamos a dar unos breves consejos sobre las nóminas. Para que sean válidas, han de estar selladas por la empresa. Deben ser entregadas en papel a cada trabajador, salvo que éste acepte expresamente que se le entreguen de otra forma como que esté colgada en la entranet de la empresa. El trabajador debe firmarla únicamente cuando la haya recibido y esté de acuerdo con las cantidades. En caso contrario, debe indicarlo poniendo un no cobrado, pendiente de recibir las cantidades o no conforme según proceda poniendo la fecha y la firma. Y el pago en B, es decir, en negro, perjudica siempre al trabajador al ahorrarse la empresa los costes de cotizaciones. Así, éste ve reducida sus bases de cotización y a la hora de recibir prestaciones como el paro, éstas se acumulan en función de la nómina oficial y no de la retribución real que el empresario ha pagado al trabajador. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información, entra en típica usted, para más información, la segunda balearyaryaryaryaryaryaryaryaryaryaryaryary,